Bueno, estamos con Nery Pumpido aquí en este, ¿cómo llamarlo a Doha? Una irrealidad, una burbuja, una cosa hecha a medida del lujo. ¿Cómo estás, Nery? Bien, bien, muy bien. La verdad que muy bien. Me he ido cansado ya tanto tiempo, pero bien. ¿Alguna vez imaginaste que ibas a ser un referente de la Conmebol, un hombre de consulta, después de toda tu trayectoria como jugador que fue extraordinaria? No, 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 pero siempre estuve cerca de Conmebol, yo fui embajador durante 3, 4 años, viajaba así cada tanto, corácticamente, pero bueno, no, llegar a este lugar donde estoy hoy, no, la verdad que no. ¿Y cómo es el fútbol visto desde este lugar, llamemos del mostrador? No, no, uno está metido en lo que es todo lo concerniente a la organización, a estar con todos los dirigentes, a ir aprendiendo mucho más de lo que uno tiene que aprender de esta nueva función, pero ya llevo un año, un año y unos meses, así que ya estoy bastante, bastante bien. Es difícil porque es un lugar importantísimo dentro del fútbol y que muchas veces también me toca decidir algunas cosas y por supuesto estar al lado del presidente y muchas veces con consulta de él, así que estoy muy bien, estoy bárbaro, estoy en uno de los mejores momentos de mi vida y disfrutando de este Mundial. Es difícil escuchar a un hombre de fútbol hablar de disfrute en un momento donde todo parece tensión, el que juega, el que dirige, habla de tensión, lo ha dicho Caloni, lo dicen los jugadores. Bueno, a vos te pasó en todos los niveles, no sé si también lo vivían, como lo expresan hoy los futbolistas de esta forma, ¿no?, tan tensa. ¿Siempre fue así el fútbol de élite? Sí, siempre fue así. Hoy tal vez un poco más por la cantidad de redes sociales, cantidad de radio, de medios, de televisión, de lo que implica también la televisión, de lo que implica la publicidad, lo que pagan la televisión. Bueno, hoy llega mucho más a la gente de tal vez como llegaba hace 36 años atrás, pero siempre, lógicamente, la presión de estar en una selección existió, pero creo que hoy mucho más con la cantidad de medios que le llega mucho más a la gente, ¿no? ¿Te sigue sorprendiendo, si es que en algún momento te sorprendió, lo que significa para el mundo del fútbol, bueno, Diego, ya años pasados de su carrera, de sus gestas deportivas, vos fuiste compañero, fuiste héroe deportivo de este país, y esta conexión con Messi, porque no tiene nada que ver con lo generacional. Los que adoran a Messi no lo vieron a Diego, pero en las canchas se escucha esto de unirlos en un canto, porque es muy emocionante, ¿no? Pero Diego fue así toda la vida, por eso cuando nosotros hicimos el homenaje ese que hicimos acá en Qatar, yo le decía a las chicas ahí de marketing, que son las que organizan, yo le decía, fíjense que se va a llenar de gente, por eso me fui una hora y media antes, porque vi el lugar y le digo, no, empecemos a mejorar porque se va a llenar. Y ellos nos conocen, yo conozco lo que fue Diego, y lo que transmite Diego, y después ustedes lo vieron, una increíble, hay más de 150 periodistas, y eso es lo que transmite Diego, y sigue transmitiendo, hoy no está y sigue transmitiendo eso, y bueno, este cántico que se hizo me parece hermoso por el recuerdo de él y por la actualidad de Messi que nosotros tenemos que apoyar para salir campeón del mundo. Yo lo que noto, Nery, es que, por ejemplo, volviendo a Diego, siempre es muy lindo volver a Diego, que desde su partida, en muchos lugares empezó un reconocimiento que él no tuvo en vida. Sí, lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo. Yo creo que como muy poco lo ha tenido en vida cuando él fue técnico de gimnasia, y él estaba feliz con eso, ¿eh? Yo lo ha tenido, debe ser uno de los pocos que ha tenido tanto reconocimiento en vida, y eso me gustó, y a él le gustó, tal vez a Diego nunca, nunca es suficiente lo que uno le pudo haber hecho en vida, tal vez tendría que haber hecho mucho más, pero dentro de todo, en cada estadio donde él fue, él ha disfrutado al máximo y se le veía, pero bueno, sabemos que hoy en día sigue siendo grande, y cada día va a ser más grande. Estar en Conmebol hoy, sentís que todo aquello que te pasó como jugador, como entrenador, si es que el entrenador ya quedó en un lugar irrecuperable, porque abrís caminos en otra etapa que te genera otro tipo de madurez en tu vida, ¿te ha servido para pararte hoy frente al mundo del fútbol como referente? Sí, sí, totalmente, además tengo la libertad y el apoyo total del presidente, de Alejandro, que me dijo, así que hoy puedo, y más en el lugar que estoy ocupando ahí en cada partido, hoy puedo ir a hablar con cualquier persona del fútbol mundial sin ningún tipo de problema. ¿Y cómo ves el fútbol argentino? En este momento, nuestra liga, esto que es, bueno, el que ha permitido el surgimiento y el nacimiento de todos estos jugadores que le dan vigencia a la selección. Yo creo que Argentina está sacando muchos jugadores jóvenes, tal vez tenemos que sacar mucho más, lo único que voy a insistir en, no solo Argentina, en Sudamérica, tenemos que mejorar en las formaciones de los jugadores, creo que tenemos que darle más libertad, tenemos que volver un poco a la fuente nuestra, hemos perdido, vos fijate, esto cuando pasa esto, que está pasando en muchos partidos, que te cierran los espacios para atrás, con lo único que lo rompes es con la gambeta, con la gambeta y arriesgando hacia adelante, y eso nos falta volver a nuestra fuente que teníamos antes, muchas veces ese crecimiento del chico, muchas veces se lo cortamos, lo dijo Valdano la otra vez, como que mejoramos al que tiene deficiencias técnicas y empeoramos a aquel que tiene mucha técnica, ¿por qué? Porque tal vez con 10, 11, 12 años lo queremos enseñar ya a jugar a dos toques nada más, y es una equivocación que estamos cometiendo en toda Sudamérica, nosotros a través de unos seminarios que estamos haciendo, ya hemos hecho en cuatro países con grandes técnicos de Sudamérica, que este año vamos a incorporar a muchos más, estamos tratando de llegar a los técnicos de inferior y que vean que eso no va, hay que darle libertad al chico, que empiece de nuevo el tema de la gambeta, donde uno sabe que mata, nosotros hemos logrado, bueno, Messi eso es lo que tiene, por eso es la diferencia que tiene con los demás jugadores, Diego ni hablar, o sea, con el gol del siglo quedó demostrado, pero eso tenemos que ver, volver un poco a la fuente nuestra también del jugador sudamericano. Te pregunto finalmente si en Argentina estamos en condiciones de organizar una Copa del Mundo, no hablo del deseo como futbolero, por la historia que tenemos, por la pasión, sino si te permitís fríamente, después de estas experiencias, analizar si estamos en condiciones, como pretendemos en el futuro, de volver a organizar una Copa del Mundo. Sí, completamente seguro, en el 2030, totalmente seguro, después de ver todo lo que vi acá, y tener más lugares, más ciudades, sin lugar a dudas, no vamos a tener tal vez los estadios que vimos acá, pero ya se hizo uno, en el 78 ya se hizo, con muchos años atrás, con menos tecnología, con mucho menos de lo que hay hoy en día, hoy en día tenés un montón de cosas que vos lo podés hacer, acá se va a desarmar un estadio que ya se empezó a desarmar, para llevarlo, acá se está hablando ahora que parece que va a Uruguay, pero hoy lo podés hacer, con esa tecnología que tenés hoy en día, lo podés hacer, por eso uno apoya lo que es el Mundial 2030, también no solo por eso que se puede hacer, sino por la historia, no va a tener un lugar donde se cumplan 100 años como se van a cumplir en Uruguay, y por eso creo que Sudamérica merece el Mundial 2030. Gracias Nery por recibirnos en este lugar increíble, y buena gestión, y me alegro que estés disfrutando de este ejercicio, pero también de este reconocimiento que debe ser muy grato para vos, a esta altura de tu vida, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que se han portado, bueno, con Mebol ni hablar, y en este momento FIFA por el lugar que le da a uno, la verdad que... Y de encontrarme con muchísimas figuras del mundo, y que reconozcan a aquellos que han salido campeones del mundo, eso es algo grandioso, porque es uno cuando siempre le cuenta, mucha gente que te pregunta, y salir campeón del mundo es una diferencia grandísima a todos, y un respeto general en el mundo, que tal vez lo pueden tener otros, pero no como campeón del mundo. Gracias.